Música Estamos acá con Omar Minaya, un hombre de béisbol, un hombre que ha tenido experiencia en el béisbol de las grandes ligas como gerente y otras funciones. Omar, muchas gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Un placer estar aquí contigo, un placer estar aquí en este gran evento preparándonos para este gran clásico. Omar, hasta el momento, ¿cómo te has sentido en relación al puesto que ahora tienes en la Asociación de Jugadores de la MLB? Me siento muy bien, un trabajo importante en el sentido porque una organización que tiene muchos años, que tiene una gran reputación y trabajando con Tony Clark, una persona que conozco bien, Leonor Colón, un grupo de personas que estamos haciendo un trabajo no solamente para los peloteros, sino defendiendo los derechos también de muchas cosas, de cómo funciona el béisbol. En este momento, ¿qué crees tú que es uno de los puntos fundamentales que debe enfrentar la Asociación de Jugadores? Bueno, el punto más importante ahora mismo es que estamos preparándonos para la negociación. El convenio se termina este año, entonces nos estamos preparando para la próxima negociación de trabajo. Una cosa que dura tiempo, muchas cosas importantes. Y esos son los puntos que estamos concentrándonos en este momento. Omar, ya por último, ha sido un hombre relacionado, muy ligado a Pedro Martínez, quien este año fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Cuéntanos esos momentos en donde primero se anunció la selección al Salón de la Fama y luego el momento de la exaltación. Bueno, primero contento con el momento cuando se anunció, cuando llegó. Yo estuve muy dichoso de ser parte de su carrera en los meses de Nueva York. Entonces, para mí me siento contento por él, siendo su gerente, pero me siento con más también siendo dominicano. Y siendo lo que él representa, cómo representa el deporte y cómo nos representa a nosotros dominicanos. Un orgullo para todos, un orgullo para el béisbol, pero un orgullo para nosotros dominicanos y latinoamericanos. Ya por último, hablando de la dominicanidad, tu hijo está representando a la selección nacional de baloncesto. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de poder ayudar a tu hijo a representar a la República Dominicana. Lo digo en el aspecto de consejería, de sabiduría, ese tipo de cosas. Bueno, como padre, de darle consejo, sabiendo que muchas veces nosotros los padres le damos consejo a los hijos y muchas veces no los oyen. Pero una razón que cogí este trabajo con la asociación es para estar cerca a él, ayudarlo a desarrollar, no solamente como basquetbolista, sino como persona. Es el último hijo de nosotros, mejor, más pequeño de nosotros. Entonces, para mí es muy importante ser parte de su vida. Está jugando muy bien basquetbol, representó al país en los centros americanos el año que viene y va a representar al país en España, en los mundiales 17. Y creo que va a ser un buen trabajo. Vamos a ver, él se siente, yo me siento orgulloso cuando veo que tiene la camiseta que dice dominicana delante de él. Bien, muchísimas gracias Omar por estar con nosotros acá en piodeportes.com. De verdad que agradecemos mucho estos minutos que nos ha ofrecido. Un placer estar con ustedes y saludos a todos. Bien, ahí estuvieron las palabras de Omar Minaya. Con ustedes estuvo Fabricio Geraldino.